Señora presidenta, los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Artículo 23.1 de la Constitución española. Aquí prácticamente podría terminar mi argumentación para fijar posición sobre esta iniciativa. Podría citaros también el artículo 14, que proclama la igualdad ante la ley de todos los españoles y españolas. O citar el artículo 49, que nos obliga a garantizar lo que se pide en esta iniciativa, que no es ni más ni menos que asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad, garantizando la participación plena y efectiva en la sociedad, por lo que el ejercicio del derecho de sufragio en igualdad de condiciones supone la máxima expresión de participación política de los miembros de una sociedad democrática. Así lo recoge, por ejemplo, y de manera extensa y muy bien expresada, el artículo 29 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que no se lo voy a citar de nuevo, ya que tanto los oradores como la exposición de motivos que me han precedido ya lo ha explicado claramente. Pero, resumiendo, cito y resalto que habla de la participación en la vida política y pública y que conmina al Estado a garantizar el derecho al voto en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad, entre otras formas de participación política y pública. Esto es lo que nos hemos comprometido a todos en la Comunidad de Madrid y ahora, en el conjunto del Estado, debemos ratificarlo, ya que con la firma de esa Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que han cumplido diez años, por cierto, diez años de esa Convención, diez años de un olvido entre los distintos partidos políticos que han tenido la oportunidad de gobernar en este país. Señorías, diez años de, a veces, injusticia manifiesta con las personas con discapacidad. Debemos reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral para que estas personas que no aparecen en los censos electorales puedan votar. Es precisamente porque estas personas tienen derecho a hacerlo, tienen derecho a participar. Y hoy, en el Congreso de los Diputados, es para estas personas donde decidimos su futuro y que puedan soñar con participar en él, decidiendo a sus representantes. No les fallemos, por favor, señorías. Todos los grupos políticos hemos recibido esta demanda. Aquí veo a representantes del CERMI, Asociaciones Plena Inclusión, Autismo España. Y está claro que durante estos diez años nos lo han recordado los distintos representantes públicos en las diferentes cámaras de representación de todo el Estado, que las personas con discapacidad tenían derecho a participar, tenían derecho a ser ellas. Al ser ellas mismas tenían derecho a opinar, por supuesto, tienen derecho a votar. Punto. Así de fácil y sencillo. No lo hagamos complicado nosotros, señorías. Desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, apenas hace unos meses, cuando abordamos la reforma de la LORED, ya incluimos un pequeño matiz en este asunto. Señorías, no nos podemos permitir que estas personas sigan segregadas y excluidas para participar, entre otras cosas, en todas las elecciones de otros conciudadanos, como tampoco nos podemos permitir seguir considerando los incapaces para participar de pleno derecho como otros ciudadanos. Son dos supuestos, en virtud de sentencia por incapacitación y en virtud de personas internadas con diagnóstico psiquiátrico. Los que no aparecen en el censo electoral. Casi 100.000 españoles sin derecho a voto. La cifra más elevada entre 2000 y 2015. Sinceramente, muy elevada. Señorías, la protección del derecho a estas personas es fundamental para que también vivan en plena inclusión. Como nos recordaba en el pasado Día Internacional de las Personas con Discapacidad, las personas con discapacidad intelectual que han llenado numerosos plenos en otras cámaras y representación. Y nos dijeron que querían participar en igualdad de condiciones en todos los procesos electorales. La injusticia, la desconsideración, la pereza, el olvido, no pueden ser el aliado para olvidarnos de estas personas. La participación de estas personas no puede estar en cuestión. Para terminar, me gustaría que decir, y en la intervención de la señora ministra esta mañana lo hemos dicho, gracias a la Asamblea de Madrid, esta iniciativa no deberían de caber ideologías. Esta iniciativa no es del Partido Socialista, no es de Unidos Podemos, no es de Ciudadanos, no es del Partido Popular, PNV, Grupo Mixto. Deseo, humildemente, que para este tema no solo haya un gran consenso, sino que espero la unanimidad. Me gustaría que, por una vez por todas, hagamos política para la discapacidad y no hagamos política con la discapacidad. Y aprovecho antes de despedirme para darle un agradecimiento a mi compañero de la Asamblea de Madrid y senador Tomás Marcos. Es un placer trabajar contigo y todos los días aprendo contigo. Muchísimas gracias.